Colombia sigue imparable. Le ganó a Panamá y otra vez está en semifinales de la Copa América. De la mano de James, ya lleva 27 partidos sin perder y sueña con conseguir su segundo trofeo continental. Está a solo dos partidos. Fue goleada 5-0 con gol y doblete de asistencias de James que salió ovacionado. ¿Será que este año se viene la segunda? Dejen su opinión en los comentarios. Griezmann molestó con un medio francés. ¿Pero por qué? Tanto en la Copa América como en la Euro, muchos partidos se vienen resolviendo por penales. En esta etapa de los torneos, como se patean, es una información muy valiosa para los rivales que obviamente ningún equipo quiere revelar. Incluso se acaba de hacer viral la lista de dónde cobraban los jugadores de Suiza que Jordan Pickford traía en su botella como ayuda durante la tanda de cuartos. Hasta acá todo bien, excepto que Radio Monte Carlo publicó en su cuenta de X un video de los jugadores de la selección francesa entrenando lanzamientos desde los 11 pasos. Esto no le gustó nada a Antoine Griezmann que reaccionó irónicamente. Pues super, gracias por la info. Respondió al posteo. Sobre los penales, Dembélé contó que haber caído en la final del Mundial de esta manera les dio confianza para no fallar contra Portugal. Como saben, Francia está en semifinales de la Euro sin haber anotado ni un gol de jugada directa. Tiene tres en total, dos autogoles y uno de penal. Pero solo le convirtieron uno y fue de penal. Es la sexta semi para los franceses. Con Didier Deschamps como entrenador, fueron finalistas en 2016, campeones del mundo en 2018, cayeron en octavos en 2021, finalistas en Qatar y este martes irán contra España por un lugar en la final. España es el mejor equipo, sin duda. He visto algunos partidos, están haciendo cosas muy buenas. No era favorita al principio, pero viendo sus partidos hay que felicitarles, dijo en rueda de prensa. Otro que habló de duelo contra algunos de los que muy pronto serán sus compañeros es Kylian Mbappé. Donatello enfrentó dos veces a La Roja con su selección. En 2017 cayó 2-0 y en 2021, en la final de la Nations League, ganó 2-1, marcando un gol y una asistencia. ¿Español, qué te parece España? Grande equipo, grande equipo. Como he dicho, el franceso antes es un equipo que es importantísimo, que tiene jugador de gran calidad y esperamos que vamos a ganar el partido porque queremos ganar. ¿Creen que Francia pueda eliminar a España? Donatello también explicó que odia la máscara y que se deshará de ella apenas pueda. El del Madrid, por cierto, se perderá la gira de pretemporada con su nuevo equipo en Estados Unidos. Lo mismo pasará con Camavinga, Chuamení, Mendy, Carvajal, Bellingham y tal vez Vinicius. Hace una semana se había anunciado que los jugadores que llegaran hasta semifinales de Copa América o Euro, no viajarían con el resto de la plantilla para jugar los amistosos previo al inicio de la liga. Países Bajos es el último semifinalista en la Euro. En el Estadio Olímpico de Berlín, Turquía empezó dando la sorpresa con un gol de Akaidín después de una asistencia de Guller. Pero en la segunda mitad apareció Debrich de cabeza para empatar y Gakpo para la remontada 2x1 del equipo naranja. Con este gol, el delantero de Liverpool quedaba como líder de goleo en solitario, pero finalmente la UEFA lo dio como gol en propia puerta de Muldur. Ya son 10 los autogoles en este torneo, a uno de igualar el récord de la última edición. Por cierto, chequen este dato. La última vez que se había jugado la Eurocopa en Alemania en 1988, Holanda o Países Bajos, como prefieran decirlo, fue el campeón. ¿Piensan que podrá repetirlo? La revancha de Bukayo Saka. En la final de la Euro pasada, falló el penal definitivo que le dio a Italia el campeonato. Recibió críticas y mensajes de odio en redes, pero ahora, después de tres años, anotó el empate de Inglaterra a Suiza y luego su penal. Fue especial. La última vez que tuvimos una tanda de penaltis en la Eurocopa, todos sabemos lo que pasó. Estoy orgulloso de mí mismo. Puedes fracasar una vez, pero tienes la opción de volver a ponerte en esa posición, dijo. También la UEFA lo eligió como el mejor del partido. Me atrevería a decir que Bukayo Saka es el jugador más importante de Inglaterra, aseguró el exjugador y actual comentarista inglés, Rio Ferdinand. Pero el que no tuvo un buen día fue Harry Kane. Sin goles, asistencias, disparos a puerta ni regates exitosos y con 10 pérdidas de balón, completó un partido para el olvido. Incluso en la primera mitad, tocó el balón solo nueve veces. En la segunda mitad del tiempo extra, tuvo que salir de cambio después de protagonizar un blooper cuando chocó con su entrenador y cayó cerca de la banca. Tuve un pequeño calambre allí. Tropecé con las botellas de agua y se me acalambraron las dos pantorrillas. El entrenador hizo una rápida decisión con Ivan Tone, un lanzador de penales probado. Llegó e hizo el trabajo. Explicó cuando le preguntaron si salió por lesión. Tampoco Bellingham pudo marcar, aunque sí convirtió su penal. Y esto dijo sobre si España llegará a la final. Muy contento con esta noche. Pickford es muy bueno, mucha experiencia en esta situación. Ojalá España juega muy bien en estas últimas tres semanas. Entonces todo es posible y mi foco es en Inglaterra, en mis compañeros, mi equipo. A pesar de todas las críticas, desde que Southgate es el técnico de la selección, llegaron a semis en el Mundial 2018, final en la Euro pasada, eliminados en cuartos de Catar y ahora pasó otra vez entre los cuatro mejores. ¿Qué les parece? Y bueno, cracks, ya están los cuatro semifinalistas de esta Euro. El martes chocarán España contra Francia y el miércoles Inglaterra entre Países Bajos. Vayan dejando sus predicciones. ¿Quiénes jugarán la final?